Que coqueteó con todos, con Macri también en su momento, digo, por boca Sí, por eso Había tenido muy buena relación con Carlos Pena Bueno, hay empujones, hay disturbios, a ver Abrieron el vallado, están entrando a Casa Rosada Estamos viendo disturbios, empujones Claro, el tema es que ingresan desde a poco No digo nada a mente como se mandó ganas durante toda la noche No lo veo bien esto, está complicado O sea, están robando, están robando Y empujones Están robando porque veníamos a tres chicos, a tres jóvenes recién en la imagen En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, hay gente que está muy cortada todo el tránsito, hay gente casi prácticamente está en un departamento, o sea, todo cerca de 100 personas muchas personas superventas, son las que van a ir avanzando se amontó, van a sacar y mostrar cuidado por el tema de que estamos en pandemia otra vez, y tú me haces, por la tensión otra vez, otra vez, estamos viendo empujones, corridas de casa rosada el cordón es en la imagen, está todo con todos los alrededores de Plaza de Mayo se espera, se habla de un millón de personas vamos a ver recordemos que durante la noche trasladaron el cuerpo y que aquí están tratando de aquí tener a la a la gente que a tanto permite el ingreso cuando se abre la puerta se permite el ingreso a las primeras 30, 40 personas mientras tanto te te cuento que no te puedo ser necesario porque ya debo que